Bienvenidos a una nueva edición de la revista de medicina y salud pública. Me complace conectar con todos ustedes una vez más. Bienvenidos sean a una nueva edición. En esta oportunidad el tema de esta edición especial es trombosis venosa profunda. Vamos a conversar con el doctor Héctor Martínez, el escardiólogo intervencional, director del departamento de cardiología en el Mayagüez Medical Center. Bienvenido doctor. Gracias Giselle por esta oportunidad de siempre compartir con ustedes y con todos los amigos de medicina y salud pública. Doctor, la trombosis venosa profunda cuando se habla acerca de lo que podría ser este diagnóstico a qué nos referimos. Sí, bien importante número uno, Giselle, que todos los pacientes comprendan que tenemos un sistema vascular que comprende dos vías, la vía venosa y la vía arterial. La vía arterial es cuando cargamos sangre oxigenada que una vez llega al pulmón se distribuye a todos los órganos para mantener la oxigenación de todos los órganos y así poder continuar con nuestras fases metabólicas. La sangre deoxigenada, una vez haya utilizado la energía de ese órgano, pues entonces viene la sangre deoxigenada a través del sistema venoso. Y eso es a lo que nos vamos a referir hoy día, a ese tránsito de sangre deoxigenada, esos conductos que utilizamos para llevar esa sangre deoxigenada directo al pulmón, donde va a volver a oxigenarse. ¿Y por qué es tan importante de todos estos conductos? Porque estos conductos pueden sufrir de muchos traumas, muchas enfermedades y le afecta mucho a los pacientes su calidad de vida. Y pueden ser desde tener enfermedades leves como piernas hinchadas, como tener enfermedades críticas y que puedan intentar encontrar su vida como lo que se le conoce como una embolia pulmonar, que es básicamente la manifestación más agresiva de tener un tromboembolismo venoso o un trombo de vena profunda. Y es tan importante poder diagnosticar esto porque podemos evitar la muerte de una persona, de un paciente. ¿Y por qué me refiero a un paciente? Porque hay personas que están hospitalizadas por diferentes condiciones, pero específicamente cuando tienen condiciones de infección, sepsis, reemplazo de cadera a rodillas, que van a estar mucho tiempo acostadas a una cama. Y esto es uno de los factores de riesgo que predispone para que los pacientes desarrollen enfermedades tromboemólicas. Y por eso es que es tan importante que el paciente reconozca cuáles son esos factores de riesgo que predisponen para tener un coágulo en las venas, como comúnmente se le conoce, o un evento trombótico del sistema venoso sistémico. ¿Cuál es esa evaluación necesaria que se debe realizar para poder emitir este diagnóstico? Giselle, siempre los médicos nos gusta empezar, ¿verdad? Como nos enseñaron en la Escuela de Medicina, con un historio de un examen físico. En la oficina usualmente vemos a estos pacientes que nos dicen, es que, doctor, tengo la pantorrilla hinchada. Me levanté esta mañana, me duele mucho, me la toco y está hinchada. Y cuando uno ve el grosor de la pantorrilla izquierda o derecha, pues puede ser más que la opuesta. Y por eso es que es importante esa parte de evaluación de examen físico. En el historial, es importante también saber si en el pasado los pacientes han tenido estos eventos. Específicamente lo más que predispone para tener un tromboembolismo venoso es que el paciente tenga tres actividades que haya hecho, ¿verdad? Que una es trauma, un accidente, algo que haya ocurrido, que haya evitado también la inmovilidad de nuestro cuerpo, que estemos acostados por mucho tiempo. O básicamente condiciones que hemos adquirido que promueven a que haya mucha estasis. Estasis significa que el tránsito de la sangre deoxigenada a través del conducto de las venas va a estar limitado o va a ser menos. Y estasis puede ser promovido por muchas causas. No necesariamente el que el paciente tenga problemas de flujo, sino que el paciente tiene problemas del corazón. Son muchos pacientes que han tenido corazón débil, pueden desarrollar estasis venosas y esto puede predisponer también para que los pacientes desarrollen coágulos. Una vez hemos hecho una evaluación de historial y examen físico para poder descartar las cosas más comunes, podemos evaluar los pacientes desde el punto de vista por sonografía. Una vez ya hemos descartado que los pacientes tienen un sistema arterial que aparenta ser saludable por nuestra palpación, nuestro examen físico, pues podemos utilizar los estudios de sonografía para ver cómo está la vasculatura en términos de su flujo y en términos de cómo está reaccionando a los estímulos. También podemos evaluar si existe o no existe la apariencia de lo que podría ser considerado como un trombo o un coágulo, que es un área donde básicamente hay un tapón. Y muchas veces los pacientes pueden desarrollar estos tapones específicamente en arterias que son bien pequeñitas en la superficie de la piel que se le conoce como una tromboflevitis. Estas son venas que son pequeñas, perdón, y que se pueden inflamar de repente y pueden desarrollar estos pequeños coágulos. Esto es bien doloroso. Cuando son estas venas pequeñas, superficiales, en realidad pues no es muy peligroso, pero provoca mucho disconfort. Los pacientes se van a sentir mal. Y en estos casos pues tenemos que utilizar medidas antiinflamatorias y también compresas calientes o frías que nos pueden ayudar a que los pacientes pues se sientan mejor. ¿Cuándo desarrollamos? Sí. Continúe, doctor. Cuando desarrollamos estos coágulos en las venas profundas de las piernas, es cuando entonces estos coágulos pueden desarrollarse a tal nivel que se pueden soltar, se transmiten a través de la vasculatura venosa y pueden llegar hasta el pulmón. Y es cuando ocurre lo que se le conoce como una embolia pulmonar, que eso puede ser mortal. Justamente sobre eso lo iba a consultar, doctor. ¿Por qué era importante llegar a ese diagnóstico de manera rápida? ¿Y qué tan trascendental podría ser, verdad, llegar a conocer que realmente esto es lo que está sufriendo el paciente? ¿Cómo eso puede transformar o no? No solamente el tema del tratamiento, los medicamentos y lo que hay que hacer y actuar contra el reloj cuando se puede ver tan comprometida la vida de un paciente. Pues es completamente trascendental porque obviamente el paciente se puede complicar hasta el punto de vista que puede estar hospitalizado. ¿Y por qué es importante, número uno? Porque no es meramente la presencia o la ausencia del coágulo. Es que tenemos que averiguar el por qué el paciente desarrolló ese coágulo. ¿Por qué eso es importante? Porque, como ya lo he explicado a mi residente, a mi estudiante, no queremos dar una medicina para la tos. Queremos averiguar por qué el paciente tiene una tos. Queremos averiguar por qué el paciente tiene un coágulo. Y como te expliqué al principio, hay tres factores de riesgo que son bien importantes en cuanto a los pacientes pueden desarrollar. Pero más importante que eso es el historial. Porque si yo tengo un paciente que me dice que recientemente estuvo hospitalizado, estuvo 10 días en cama y de repente fue al baño, se levantó y ahora no puede respirar, probablemente ese paciente lo que tiene es una embolia pulmonar. ¿Y por qué es tan importante evitar una embolia pulmonar? Porque la mortalidad dentro del hospital puede ser tan alta como 50%. La mortalidad. La probabilidad que el paciente muera durante la hospitalización. Así que nosotros tenemos que evitar que eso ocurra con un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque hoy día, Giseb, tenemos buenos medicamentos para poder evitar de que estos coágulos de vena profunda se conviertan en problemas como una embolia pulmonar. O sea, no queremos que eso progrese a una embolia pulmonar. Tenemos medicamentos que son los famosos anticoagulantes. En el pasado se le daba a muchos pacientes lo que se le conocía como la warfarina, la pumadil. Hoy día tenemos medicamentos mucho mejor que son anticoagulantes directos orales, que es lo que se le conoce, donde bloquean una parte esencial para que los pacientes puedan desarrollar una anticoagulación endógena mejor y así poder evitar el que se desarrolle una embolia pulmonar, al igual que poder evitar una recurrencia del evento. Porque una vez el paciente desarrolla este primer evento, lo que nosotros queremos hacer, Giseb, es tratar de evitar que le vuelva a ocurrir. No solo porque le puede dar más dolor en las piernas, sino porque el paciente puede tener una embolia pulmonar, que es lo que verdaderamente queremos evitar. ¿Tratarlo requiere un equipo multidisciplinario, doctor, y cómo esto puede marcar la diferencia? Pues me encanta que me hayan hecho esa pregunta, Giseb, porque nosotros, pues, yo soy médico de hospital y si no tenemos nuestros enfermeros, nuestros técnicos que nos ayudan a hacer todos estos procedimientos, pues, obviamente, pues, no podemos trabajar. Pero sí necesitamos un sonografista especialista, necesitamos un radiólogo que nos ayude específicamente con las diferentes imágenes que tenemos que hacer. Nosotros, en el hospital donde yo trabajo, somos expertos haciendo imágenes de emergencia, específicamente un CT scan de pecho, que es lo que se le conoce como angiografía. Específicamente esa angiografía se hace en la parte venosa para poder descartar que el paciente tenga coágulos en el pulmón. Y por eso es que es tan importante poder ir a un sitio donde tenemos un equipo multifactorial, donde podemos trabajar diferentes áreas y a la misma vez podemos ayudar al paciente en diferentes órganos. Porque en estas condiciones de embolia pulmonar, de coágulos tromboembólicos, podemos intervenir múltiples especialidades. Desde el neumólogo, que nos ayuda a bregar con el pulmón, hasta el especialista de hematología, que nos ayuda a nosotros a encontrar la causa por la cual el paciente ha desarrollado un coágulo. Y déjame decirte, Giseth, una de las cosas más preocupantes puede ser que los pacientes pueden desarrollar el coágulo, especialmente sin tener nada evidente que lo haya provocado, que es lo que se le conoce como un coágulo no provocado. Y esto puede ser bien peligroso porque hasta 50% pueden tener condiciones de cáncer desconocidas. Y por eso es que es bien importante que muchas veces esa primera manifestación de un coágulo nos está señalando que algunos pacientes pueden tener algún tipo de cáncer. Y por eso es que es importante que vayan al especialista y se evalúen desde el punto de vista de la edad que tienen. Por ejemplo, si tienen más de 50 años, pues tienen que ir al gastroenterólogo para hacer una colonoscopía. Si son varones, tienen que ir al especialista para hacerse la próstata. Si son mujeres, evaluarse también el área del seno. Y estar seguro de hacerse todo lo que es necesario para descartar los cánceres más comunes dependiendo de la edad. Pero eso es específicamente para los pacientes que tienen coágulos no provocados. Coágulos provocados, pues obviamente conocemos la razón. Que haya sido un trauma, un accidente, una cirugía, una estadía prolongada en el hospital. Y estos son mucho más fáciles de tratar porque sabemos que una vez pierden esa injuria, pues la probabilidad de que el paciente vuelva a desarrollar otro evento tromboembólico pues es mucho menor. Usted menciona que el coágulo puede viajar a lo que es el área del pulmón y comprometer la vida del paciente de una manera que implica un 50%. Eso es sin duda alguna un factor muy importante y determinante en lo que es no solamente el diagnóstico sino el tratamiento adecuado. ¿A qué otra área del cuerpo podría viajar este coágulo o simplemente la única viabilidad es que llegue al pulmón? Pues mira, la más peligrosa es que nos llegue al pulmón. Pero puede viajar a todas partes. Inclusive hay pacientes que tienen interrupciones en el corazón, en la parte superior del corazón que se le conoce como el septo interatrial. Y esas interrupciones que son unas áreas de espacio que existen, pueden viajar esos coágulos desde el lado derecho sistémico del corazón, que es el del lado de las venas. Y moverse hacia el lado de las arterias. Es poco común, pero eso puede ocurrir. Que es lo que se le conoce como un émbolo o tromboembólico. Es un émbolo paradójico que empieza en el lado sistémico venoso y se mueve al lado sistémico arterial. Y eso puede ocurrir. Otra de las cosas que ocurre también es que se aloja en la vena cava superior. Vena cava superior es la vena mayor del cuerpo, el drenaje mayor del cuerpo de la sangre deoxigenada. Cuando se aloja en esa área en particular, el problema es que empieza a alojar múltiples coágulos en esa área y los pacientes pueden desarrollar mucha congestión en la parte inferior, perdóname, de las extremidades, específicamente en las piernas, en el abdomen, en la área genital. Y el problema es que el paciente siente que está aumentando de peso o está reteniendo mucho líquido. Y esa es usualmente la razón por la cual tienden a ir al médico. Y entonces cuando evaluamos a esos pacientes, la cantidad de coágulos que tienen es tanta que nosotros tenemos que hacerle un procedimiento de emergencia para decomprimir la vena cava. Estos procedimientos los hacen nuestros cirujanos cardiotorácicos para decomprimir la vena cava. Y hemos tenido algunos casos donde los pacientes también han desarrollado muchos síntomas en la cabeza y en el cuello. Y en estos casos, pues, eso es una emergencia y tenemos que hacer eso lo más rápido posible. No necesariamente viajan al pulmón. El pulmón es el sitio más peligroso, pero también he visto coágulos que puedan ocurrir en las extremidades superiores, específicamente asociados a procedimientos donde lamentablemente hay gente que son bien voluntarios y quieren donar sangre, pues también se ha visto con donaciones de sangre. Lamentablemente es bien poco las veces que ha ocurrido. Pero también pueden tener estos eventos. Los pacientes que han estado hospitalizados recientemente y le han puesto líneas periferales por mucho tiempo pueden desarrollar una inflamación, una tromboflevitis, le puede dar mucho dolor y pueden desarrollar coágulos en las venas superficiales de los brazos. Y poco es lo que puede ocurrir, pero algunos pueden viajar, si son en las venas profundas del brazo, pudiesen viajar hasta el pulmón, obviamente por la turbulencia del flujo, y pueden desarrollar también embolia pulmonar. Pero sí, hemos tenido coágulos que pueden ocurrir en todas partes. Lo más común es que ocurre en las piernas viajar hasta el pulmón, pero hay otros que pueden viajar a diferentes órganos. Lo que es la ciencia y la tecnología se han convertido en grandes aliadas. Bueno, tienen toda la vida siendo grandes aliadas de lo que es el área, ¿verdad? Y en especial lo que se relaciona a los doctores, a los médicos tratantes. ¿Cómo ha cambiado a través de los años lo que es el tratamiento, el diagnóstico, y al mismo tiempo las posibilidades de tener esas herramientas adecuadas para tratar a los pacientes que puedan sufrir de trombosis venosa profunda? Pues, los tratamientos han variado dramáticamente, desde el utilizar aspirina, que es lo que se utilizaba en el pasado, y hoy día reconocemos de muchos estudios randomizados, doble ciegos, que nos han dicho, al igual que la KIA, que nos recomiendan el uso de la aspirina para prevención de eventos tromboembólicos. Yo sé que hay algunas guías que todavía lo recomiendan, pero a la hora de la verdad, entendemos que el mecanismo por el cual estos coágulos pueden ocurrir o volver a ocurrir, su incidencia de recurrencia puede ser aumentada, pues uno lo quiere evitar utilizando anticoagulantes noveles, que hoy día tenemos muchos en el mercado. Y no necesariamente deberíamos utilizar la warfarina o el cumadín, ya que estamos poniendo a riesgo al paciente a tener sangramiento. El beneficio de la warfarina o la cumadín está muy establecido, eso no hay duda, pero lamentablemente los pacientes tienen que cambiar su dieta y entonces tienen que monitorearse el nivel de liquidez de la sangre todos los meses con pruebas de sangre. Por ende, queremos limitar el riesgo de que el paciente vaya a sangrar, no queremos que cambien su dieta y queremos que se mantengan bien activos. Y por ende, hoy día los medicamentos noveles, los directos, inhibidores de anticoagulantes directos, son los que están recomendados y tenemos muchos en el mercado y funcionan muy bien. Desde el punto de vista de la innovación y la tecnología, aparte de esa innovación de los anticoagulantes médicos, hemos desarrollado técnicas percutáneas. Esos son procedimientos que yo me dedico a hacer, que son mínimamente invasivos, donde los pacientes podemos intervenirlos a través de un catéter y podemos remover el coágulo que le está causando el problema del sistema de noceso. De eso no hay duda, eso lo podemos hacer, tenemos esa tecnología hoy día. Es una extracción entre coágulos percutáneos. Cuando ocurre una emergencia y el paciente desarrolla un coágulo que viaja hasta el pulmón y desarrolla una embola pulmonar traumática con shock, que el paciente tiene las presiones bien bajas, nosotros podemos percutáneamente también remover todos estos coágulos. Obviamente necesitamos una serie de herramientas que muchas veces están limitadas, pero lo podemos hacer. Y desde el punto de vista quirúrgico, también podría ser una opción para los pacientes hacerle una cirugía de esternotomía, abrir el pecho, específicamente una torocopotomía limitada, donde se puede exponer parte del pulmón y sacar esos coágulos de ahí, al igual que se puede hacer un procedimiento quirúrgico también en las venas, donde se puede hacer una remoción de esos coágulos también, o se puede hacer hasta un bypass para que estos pacientes se podan liberar la presión que tienen del sistema venoso. Hoy día la tecnología que tenemos disponible no es meramente para tratar a los pacientes por sus síntomas, sino para tratar de evitar la recurrencia desde el punto de vista médico y todos esos medicamentos orales que le podemos dar a los pacientes que no tienen que cambiar su dieta y que por favor se debería limitar el uso de la warfarina acumadina ya que siempre vamos a pagar el precio del sangrado con este tipo de medicamento que utilizábamos en el pasado. Doctora, en esas evaluaciones que al principio se le realizan al paciente, ¿es posible confundirla con otros diagnósticos? Sí, sí, se puede, lo más común que yo veo es que le dicen al paciente tómate una tínenora o una motrín y vete para tu casa, eso es lo usual, se le da un antiinflamatorio y vete para tu casa y no es hasta 24 o 48 horas más tarde que el paciente persiste con los síntomas específicamente dolor en la pantorrilla o dolor en los muslos que es cuando nosotros los vemos en la sala de emergencia y se le hace un sonograma y podemos diagnosticar que el paciente lo que tiene es un coágulo. Muchas veces los pacientes como te expliqué al principio no saben por qué les salieron estos coágulos pero en más del 50% de las veces podemos identificar un gatillo que ocurrió para que los pacientes desarrollaran estos coágulos. Es lamentable que los sistemas de salud que tenemos en Puerto Rico pues son limitados y el seguimiento de los pacientes pues es un reto. Por lo tanto muchos de estos pacientes cuando llegan a una sala de emergencia no tienen la habilidad de recibir estos medicamentos inmediatamente y poder hacer un tratamiento lo que se le conoce en sus casas ¿verdad? Dándose de alta de una sala de emergencia para continuar su tratamiento en sus casas. Hoy día nosotros lamentablemente tenemos que admitir a estos pacientes. No debería ser porque lo que deberíamos hacer es darlos de alta con un anticoagulante y que sigan su tratamiento con su médico primario pero lamentablemente es un reto para nosotros por el sistema que tenemos por eso muchos de estos pacientes se hospitalizan se les hace todo el workup necesario específicamente un workup que puede ser genético porque hay muchas condiciones genéticas que pueden predisponer a coágulos y por ende hacemos todas estas pruebas las hacemos inpatient cuando el paciente está hospitalizado y le hacemos también pruebas de cocardiografía sonografía cardíaca y específicamente hacemos muchas imágenes de radiología para poder descartar que el paciente no tenga una condición anatómica que lo predisponga para que desarrollen recurrencia de coágulos y eso menciona algunos factores genéticos ¿cuáles podrían ser esos factores genéticos doctor que predisponen al paciente a formar estos coágulos? si hay factores genéticos específicamente deficiencia de antritomirina 3 que es lo que se le conoce el factor 5 deficiencia de este tipo de factor 5 deficiencia de proteína C y S es una bien clásica que nos enseña la escuela de medicina y si hay muchos factores de riesgo y me acuerdo también de otra mutación del gene de protrombina también es otra esas son básicamente las 5 más comunes genéticas que pueden ocurrir y déjame decirte son muy raras yo en 13 años que he llevado siendo médico no he visto muchas de estas pero sí la más común es la deficiencia del factor 5 Leiden que es lo que se le conoce desde el punto de vista genético pero tiende a ser una proporción muy pequeña desde siendo la más común trauma el paciente recibió un trauma en la piel un accidente de carro bien común lo vemos mucho o una hospitalización reciente esos son los que son mucho más importantes y también otro punto que quiero recalcar es que después de una hospitalización específicamente si fue más de 5 6 7 días los pacientes están a riesgo de tener un evento tromboembólico hasta 30 días después de hacer dado de alta así que eso es bien importante el número la cantidad de pacientes que salen anticoagulados de una hospitalización prolongada en Puerto Rico es menos de 2% ese es el número y necesitamos educar a nuestros compañeros médicos que una vez se ven de alta a estos pacientes deberíamos ser muy agresivos en la anticoagulación para tratar de evitar que ese paciente desarrolle una embolia pulmonar en un evento tromboembólico por ende hay que extender los anticoagulantes una vez el paciente ha sido dado de alta ¿A qué se debe esto doctor? ¿Puedan presentar mayor riesgo de poder sufrir de estas coágulas? En especial si han estado hospitalizados por más de 7 días Sí aparte de una hospitalización problemas genéticos o algún accidente que el paciente haya tenido problemas vasculares en particular el sistema de salud que tenemos en Puerto Rico como te expliqué al principio lamentablemente no provee las herramientas para que estos pacientes puedan continuar su su evaluación en el setting no hospitalario y por eso nosotros tenemos que hacer todas estas evaluaciones mientras el paciente está hospitalizado ¿Cuál sería el setting ideal? ¿Verdad Giselle? ¿Qué es lo que es lo que queremos lograr con estos pacientes? Pues el setting ideal es que el paciente vaya a una sala de emergencia se le diagnostique correctamente por lo que tiene y es lo que se le conoce como medicina precisa precision medicine como dijo Barack Obama hace muchos años atrás necesitamos que nuestros médicos puedan diagnosticar las condiciones en el momento cuando el paciente va a la sala de emergencia claro ¿Qué pasa? Que en Puerto Rico no tenemos todas las herramientas necesarias y por ende una de esas grandes limitaciones es que el paciente recurre a una sala de emergencia y tenemos que hospitalizar a los pacientes para después determinar cuál es la causa mientras estamos hospitalizados que es lo que no queremos lo que queremos es dar de alta al paciente y que continúe su tratamiento ¿y por qué? porque las hospitalizaciones pueden ser bien peligrosas los pacientes se confunden en el hospital se pueden caer se pueden tener trauma en la cabeza pueden coger infecciones hoy día están muy solitarios porque las visitas están restringidas aunque yo espero que ya pronto las visitas no sigan tan restringidas pero al momento el paciente que se hospitaliza está solo se confunde no sabe lo que está pasando no sabe ni la hora del día es como estar en un casino que tú no sabes cuál es la hora del día no sabes si hay sol o no y por ende pues tenemos que ser responsables en tratar de limitar ese riesgo que algunos pacientes se toman entre esas herramientas importantes que menciona y que serían más que importantes necesarias traer acotación para hacer mención a ellas y que ojalá y se puedan encontrar en los hospitales y en las médicas de Puerto Rico cuáles podrían ser hay que mencionarlas y hacernos conscientes de esto para mejorar el sistema de salud en términos de la tecnología que tenemos que tener disponible pero necesitamos todas las herramientas percutarias para poder ayudar a estos pacientes muchos de estos sistemas son muy caros y los planes médicos que tenemos ahora en Puerto Rico pues lamentablemente no quieren cubrir estos costos de estos procedimientos mínimamente invasivos en el hospital y por eso pues estamos muy limitados la otra gran limitación es que nosotros tenemos que tener sistemas de activación donde todos estos médicos pueden venir al hospital y discutir estos casos a cualquier hora y verdad ese acceso 24-7 de médicos especialistas también puede ser una limitación en Puerto Rico la otra gran limitación es que muchos de estos pacientes que desarrollan coábulos agudos con choque cardiogénico que significa que el paciente puede desarrollar limitación de hemodinámico colapso hemodinámico nosotros tenemos que dar medicamentos que se reconocen como trombolíticos que son medicamentos bien potentes que es como para tratar de limitar la cantidad de coábulos que el paciente desarrolla y estos medicamentos tienen un costo bien alto y no todos los hospitales tienen estos medicamentos y no todos los hospitales tienen los puertoporos por lo tanto si tú me dices a mí que cuáles son las limitaciones que tiene nuestro sistema de salud para proveer eso yo diría que tenemos grandes limitaciones que todavía tenemos varios retos para doblegar y la limitación mayor GZ es la educación al paciente esa es la limitación número uno uno tiene que reconocer cuáles son los hospitales que uno tiene cerca tiene que reconocer cuáles son los hospitales que dan el servicio adecuado yo en el hospital donde trabajo pues nosotros tenemos todo lo necesario todas las herramientas para tratar a los pacientes desde el punto de vista cardiovascular probablemente estoy un poco limitado para los demás servicios como por ejemplo los servicios de oncología por ejemplo a pesar de que tenemos compañeros oncólogos que nos pueden ayudar en el hospital no tenemos una unidad de infusión no tenemos un área particular para los pacientes de oncología que me encantaría que lo tuviéramos por supuesto pero cada hospital tiene su especialidad en el área donde pueden ayudar mejor a los pacientes y por lo tanto la educación que tenemos que dar a nuestros pacientes es la herramienta clave para poder disminuir eventos tromboembólicos o cardiovasculares que pueden desarrollar los pacientes ¿por qué? porque muchas veces me llegan a hospitales donde no tienen las herramientas y qué es lo que termina pasando que vienen a transferirse a nuestro servicio y muchas veces han llegado muy tarde y entonces es más limitado lo que le puedo ofrecer al paciente aspectos positivos que se pueden rescatar y que sin duda alguna juegan un papel fundamental cuando se trata y se diagnostica lo que puede ser la trombosis venosa profunda doctor sí en los aspectos en los aspectos positivos como te expliqué al principio es que aunque uno no lo quiera en algunos casos podemos diagnosticar a los pacientes que tienen enfermedades de algún tipo de cáncer por ende puede ser la primera señal que tenemos que ser más agresivos en términos de hacer un cernimiento adecuado para la edad eso significa ¿verdad? como te estaba explicando al principio que si tenemos una edad juvenil y el paciente desarrolla un coágulo no provocado probablemente tenemos que hacer un cernimiento hacia los cánceres de juveniles ya sea en ovarios en mujeres en seno en varones en Italia que son bien común específicamente en menos de 20 años y en los pacientes mayores de edad mayores de 80 años pues tenemos que buscar los clásicos pulmón colon próstata en los varones y en las mujeres seno también es tan importante eso tenemos que hacer un cernimiento y tenemos que ser responsables a la hora de hacer el mayor esfuerzo posible para poder diagnosticar la razón por la cual el paciente desarrolla un coágulo porque no es meramente darle el anticoagulante y meter para tu casa eso tiende a ser bastante sencillo eso lo puede hacer cualquiera pero nuestra labor como médicos es poder investigar el porqué los pacientes desarrollaron esto pero si no necesariamente es negativo si el paciente le da un coágulo es que hay algo que está sucediendo que tenemos que investigar eso es verdad ¿hacia dónde se deben dirigir las investigaciones y los avances que se relacionan a este tema doctor? eso es una pregunta bien compleja pero gracias por hacerme usted pues eso es básicamente como si tú me estarías diciendo cuál sería el deseo ¿verdad? que si tuvieras una lámpara mágica cuál sería el deseo que yo daría en términos de cómo podemos ayudar mejor a los pacientes cuál sería ese deseo pues mira en Puerto Rico tenemos que aumentar la cantidad de programas que tenemos de investigación yo trabajo en un hospital donde ayudamos a muchos médicos y entrenamos a médicos para que salgan a Puerto Rico para dar servicio y esperemos que todos se queden en Puerto Rico lamentablemente no muchos se quedan en Puerto Rico yo quisiera que los programas de entrenamiento tuvieran un programa dedicado hacia el esfuerzo de research donde podemos poder hacer estudios que muchas veces pueden ser avalados por NIH y podemos formar parte de diferentes otros hospitales hacer estudios randomizados doble ciego donde podemos sacar data y poder enfatizar de qué forma es que debemos utilizar los medicamentos o de qué forma podemos promover las herramientas que tenemos hoy día me encantaría también que las escuelas de medicina se unieran más a los hospitales y nosotros tenemos el privilegio de tener dos escuelas de medicina que tenemos consorcio en el hospital donde yo trabajo y ya eso ha sido un esfuerzo bien positivo así que si tú me dices a mí de qué forma podemos aumentar el que la ciencia pues siga mejorando en el desarrollo de conocimiento para estas enfermedades pues obviamente colaboración con las escuelas de medicina y segundo crear más oportunidades de investigación clínica que falta muchísimo somos un hospital muy grande en el que yo trabajo pero a la hora de la verdad no tenemos un departamento de investigación nos encantaría tenerlo lo hemos discutido en muchas ocasiones pero la cantidad de costo que ocurre muchas veces tiene que ser con fondos del gobierno o a través de una escuela de medicina eso sería ese sería mi deseo definitivamente y son mencionas lo importante que es ese proceso de seguimiento al paciente doctor y en especial cuando viene de una hospitalización ese seguimiento debe ser de por vida ese seguimiento debe ser por tiempos determinados cómo debe ser ese factor de acompañamiento ese seguimiento de la parte médica hacia el paciente que ha sufrido de trombosis venosa profunda pues eso es un tema muy importante y gracias por la pregunta porque el seguimiento es muy variable y como te expliqué vamos a dividirlo en dos pacientes ese paciente que desarrolla un evento trombólico de venas profunda agudo que ha sido inducido por algún trauma alguna hospitalización algún tipo de cirugía que el paciente haya desarrollado es muy distinto al paciente que desarrolla un fábulo no provocado vamos a concentrarnos en ese primero que te explique porque usualmente cuando podemos identificar la causa por la cual ocurre el seguimiento del uso de los anticoagulantes debería ser aproximadamente de 3 a 6 meses eso es lo más importante claro en este paciente que ha desarrollado un coágulo no provocado la probabilidad de continuar con estos anticoagulantes más allá de 6 meses puede ser mayor inclusive los pacientes que yo tengo en mi oficina cuando no son provocados me dicen pero doctor yo tengo que continuar esto por la vida entera la contestación muchas veces es que sí lo tienen que continuar por la vida entera que hay algunos pacientes que lo pueden continuar por 3 a 6 meses un año sin haber sido un coágulo provocado puede ser que algunos pacientes lo puedan lo puedan tolerar si es que encontramos alguna razón que entendamos que no que no lo necesita por ejemplo ¿cuál sería esa razón? con un paciente que cada vez es más móvil el paciente que ha sido inmóvil por un accidente de carro o una hospitalización prolongada y eventualmente se tiende a ser tiende a tolerar más ejercicio y hacer mucho más móvil pues probablemente ese paciente podemos limitar su uso de anticoagulantes pero el paciente que está encamado prolongadamente o el paciente que tiene un cáncer activo y ha desarrollado coágulos secundarios que tienen un cáncer activo lamentablemente el uso de estos medicamentos va a ser de por vida pero como te expliqué Giseth los anticoagulantes noveles que tenemos disponibles hoy día se pueden utilizar de una forma que no interrumpen el estado usual del paciente no interrumpen su dieta no interrumpen su diario vivir no hay que estarlo monitorizando por eso es que tienden a ser tan buenos cuando 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 los utilizamos mientras que cuando limitamos al paciente con el uso de warfarinocumadine porque yo siempre le digo eso a los pacientes no es que te dieran una medicina que es mala sino que te están limitando de un potencial porque el potencial de tener los otros medicamentos es que no tienes que limitar tu vida no tienes que hacer grandes cambios mientras que cuando te dan un medicamento viejo que funciona muy bien pero a la hora de la verdad limitamos ese potencial pues estás pagando un costo y el costo es el costo del sangramiento y por eso es que es tan importante como te dije al principio la educación de estos pacientes en términos del tiempo que van a requerir estas medicinas la comunicación juega un papel fundamental en especial entre médico paciente sin duda alguna ¿cuáles son esas palabras claves esa comunicación clave que le dice el especialista que debe dirigir su atención en especial al tema de trombosis venosa profunda doctor pues si nos vamos a referir a nuestros colegas médicos la parte más importante es por favor evaluar bien al paciente que por qué tuvo un coagulo esa es la parte mucho más importante la segunda parte es dirigirlo hacia los médicos especialistas que lo podemos ayudar a estos pacientes ¿quiénes son estos? pues los hematólogos oncólogos nos pueden ayudar nos pueden ayudar los cirujanos vasculares los cardiólogos por supuesto los cardiólogos intervencionales que somos los que hacemos estos procedimientos mínimamente invasivos para todos los lechos vasculares pues nosotros tenemos ese tipo de especialidad ¿y por qué? porque podemos evaluar el paciente desde el punto de vista de examen físico y historial que se supone que todos los médicos sepamos a hacer eso pero más importante que eso es que podemos ir más profundo para averiguar cuál es la causa otra cosa bien importante que también debemos ayudar a nuestros médicos primarios a entender es no tratar el síntoma que vemos sino que tenemos que tratar de buscar la causa otra cosa bien importante es la educación a los médicos para que ellos conozcan alrededor cuáles son las herramientas que tienen disponibles para poderlos ayudar porque no es lo mismo vivir en el centro del país donde no necesariamente tenemos todos los hospitales cerca probablemente lo que tenemos es un solo hospital donde se le puede ofrecer ayuda a esos pacientes mientras que si yo reconozco el área geográfica donde yo trabajo sabemos de qué está compuesto en los diferentes hospitales y de qué forma podemos ayudar a los pacientes pues se nos hace mucho más fácil donde deberíamos concentrar en educación donde deberíamos concentrar en que el paciente conozca y el médico conozca los servicios que tiene disponibles y que sepamos que hoy día la cumadina o el warfarin no es una opción por favor yo creo que si hay algo que vamos a sacar de hoy es que por favor la cumadina o el warfarin no se debe estar utilizando porque limitamos ese potencial de que los pacientes tienen de ayudarlos sin tener que limitar sus estilos de vida Doctor algunas consideraciones finales y que no se nos deben quedar en especial en esta edición que ha tratado sobre trombosis venosa profunda desde nuevo Giselle gracias por la oportunidad para mí siempre es un placer estar con los compañeros de medicina salud pública y contigo por supuesto y para mí ha sido un placer poder ayudar y poner un poquito un granito de arena que yo entiendo que es lo más importante que nosotros debemos de dar pero tenemos que enfatizar número uno la educación por favor debemos enfatizar el uso de la vacuna especialmente para COVID por favor todo el mundo cree que el COVID se acabó y no es así por favor hay que seguir utilizando las medidas importantes específicamente la vacunación que es la medida mucho más importante no hablamos mucho sobre el COVID y el tromboembolismo pero si sabemos que hay muchos pacientes y han desarrollado coágulos no necesariamente el sistema venoso pero también el sistema arterial que tienen que ser mucho más peligrosos y mortales porque pueden comprometer el flujo a los órganos vitales específicamente el corazón y específicamente los diferentes órganos internos que pueden provocar que los pacientes sufran condiciones que pueden ser mortales y las hemos visto las hemos visto específicamente cuando el corazón puede desarrollar insuficiencia cardíaca que es que se pone mucho más débil por muchos coágulos que pueden ocurrir e infartos que los pacientes pueden ocurrir específicamente cuando tienen condiciones de COVID y que lo hemos visto más en los pacientes no vacunados eso es verdad una controversia de la vacuna versus no vacuna y si hemos visto que los pacientes se hospitalizan mucho más cuando no están vacunados y si pueden desarrollar estas condiciones cuando no están vacunados eso si lo saben si la vacuna es buena o mala pues la consideración de nosotros es que nosotros la vamos a recomendar los médicos la vamos a recomendar la población y si sabemos que los pacientes se hospitalizan mucho menos cuando están vacunados así que por esa parte nada más pues tenemos un beneficio hasta cierto grado garantizado así que eso eso nos ayuda mucho y la vamos a seguir recomendando y desde el punto de vista tromboembólico por favor educación sepan que tenemos medicamentos noveles sepan que tenemos procedimientos percutáneos y quirúrgicos para poderlos ayudar muchísimas gracias doctor por responder a todas nuestras preguntas y por habernos acompañado una vez más en esta edición especial de la revista de medicina y salud pública gracias conversamos con el doctor Héctor Martínez él es cardiólogo intervencional director del departamento de cardiología del maya west medical center yo los invito a todos ustedes a que sigan conectados con la revista de medicina y salud pública recuerda seguirnos también por instagram como arroba revista msp búsquenos en facebook como revista de medicina y salud pública siga de cerca la programación y quédese en la mejor compañía de la mano de expertos y además de un gran equipo que está arduamente día a día para llevarle la mejor información que se relaciona al área de salud un gusto acompañarlos en esta ocasión yo soy Giseta Arellano y será hasta una nueva oportunidad conéctate con lo más relevante para médicos pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com